Yo tengo una negrarita que tiene loco mi corazón Y no la puedo pescar porque tiene miedo a su mamá Y todos los días te espero pa' que ella salga pa' comenzar Cuando sale me da un beso y mi corazón hace palpitar Cuando sale me da un beso y mi corazón hace palpitar Esa mujer es mi vida, esa mujer es mi cielo Porque es alguien que la quiero, ella es poquito de anhelo Sí, sí, que se palpita, que hace palpita de mi corazón Y la negrita de mi vida Sí, sí, que se palpita, porque palpita, corazón Porque palpita, sí, sí, que se palpita Mi negrita de mi vida, tú eres todo mi tesoro Es por eso que te pido, que merezco el corazón Yo no sé qué hacer mi amigo, con esa negra tan linda Yo no sé qué hacer mi amigo, con esa negra tan linda Yo no sé qué pasó, yo no sé lo que tanto Pero mira, morena linda, dame todo tu amor Yo no sé qué hacer mi amigo, con esa negra tan linda Yo no sé qué hacer mi amigo, con esa negra tan linda Oye, amor Con esa negra tan linda Con esa negra tan linda Con esa negra tan linda Con esa Con esa negra tan linda Con esa negra tan linda Con esa negra tan linda Gracias por ver el video.